A don José Gutiérrez Vivo, y entonces me pregunta ¿y qué pasa con esto?, le digo Salinas, pero no tenía yo información, sino porque los conozco, ahora sí que de parte de quién, siempre que hay un asunto y de parte de quién, esto es para los jóvenes que les gusta o que quieren hacer política, que cuando se dan estas cosas y de dónde viene, quién, entonces sin tener información, sino nada por instinto, sólida, Salinas, porque ya desde entonces no querían que yo llegara donde estoy. Y en efecto, fue Salinas, Ahumada ve a Salinas y ve a Diego y les entrega el material, y Salinas, Diego, creo que hasta intervino Kirill, le entregan el material a Televisa. Y vámonos, cómo la gente iba a pensar que yo no estaba involucrado, si era mi secretario particular, increíble, fue un golpe durísimo, ese fue uno, ese me dolió más porque tuvo que ver con mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida.